Estudiantes de arquitectura de la Universidad de Magallanes presentaron ante los directivos de la compañía de teatro A Contraluz las diferentes propuestas de lo que podría ser en un futuro el centro cultural que anhelan los integrantes de la organización cultural para continuar desarrollando sus actividades artísticas y sociales con jóvenes de Punta Arenas. Nosotros como departamento tomamos esta iniciativa y la propusimos en el taller 7 de nuestra carrera como material de estudio por lo tanto nuestros estudiantes estuvieron todo el semestre estudiando para finalmente llegar a una propuesta de diseño en este sector hoy día estamos mostrando el trabajo de un semestre de un grupo de alumnos con mucha satisfacción porque es un trabajo que llegaron a desarrollar en gran profundidad, un trabajo serio y que esperamos que colabore de alguna forma al trabajo que esta compañía de teatro está haciendo en la comunidad. El desafío para los artistas a partir de ahora será encontrar el financiamiento necesario para lograr concretar el proyecto contando como aval con el trabajo de diseño de los estudiantes de la UMAG. Ahora viene otro proceso no menos difícil pero ya con un antecedente de esta magnitud con un respaldo que tiene una entidad educadora seria ya no es lo mismo que yo vaya y pida recursos para construir un teatro yo ahora tengo gracias a ellos un fundamento, un documento que avala todas las condiciones que se necesitan tener para crear este teatro. Para los estudiantes que estuvieron a cargo la misión de diseñar el futuro teatro se trató de una gran experiencia sobre todo porque se trata de una situación real vinculada a la actividad sociocomunitaria de Punta Arenas. Para nosotros fue súper interesante trabajar con una propuesta de que es una temática real es una necesidad de la ciudad y para nosotros también fue súper importante trabajar con Sandra que ella con su compañía de teatro genera tanto un aporte social digamos con los niños que están en riesgo social pero también con un espacio para la cultura para nuestra ciudad. Fueron tres las propuestas presentadas por los estudiantes pensando en un diseño apto para el teatro infantil que incluye además una recuperación y mejoramiento del entorno de la cuenca del río de la mano.